Bueno, lo que vais a ver esta noche y a escuchar es el repertorio último que hemos montado con el grupo Pep Soler y con la colaboración de Francisco Blanco Latino, que es uno de los grandes saxofonistas de jazz de aquí, de Valencia. Y vamos a hacer un poquito temas de algún tema de latino, otro tema de nuestros discos, del grupo nuestro, y en general eso, también vamos a poner bastantes temas de pianistas grandes como Sonchi Corea y Chano Domínguez. Sonchi Corea 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!